¡Sale! ¿Ya estás? Este es el amigo, este es para ustedes. Se llama Venos. Venos sin transporte. Voy camino buscando tu rastro. ¿Y ahora qué? Ya te veré con tu vestido. En este verano te miro bien, desnúdete. Roma, buscamos las gracias, grandes estrellas. Buscando el cielo, buscando el sur. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, 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 sí. No, no, no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Tus pies caminan en nubes, en nubes tan brillantes, en un circo caminante. Y en su mirada al amor, mirando el tiempo a mí, siempre, siempre, siempre se fue. Música 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 Música